El día que Marzolini, el gran poeta italiano, fue asesinado, yo pensé en filmar la vida de Cristo en el tercer mundo. Cafécito en la madrugada. El corte de lujo a medianoche. Los coches rojos con campón blanco. Olor a tabaco. La Fórmula 1 por la mañana. Los papagayos en esplanada. Riffi, tu película favorita. Papi John, uno de tus colegas. Cuatro hijos. El Real Madrid. Siempre lloraste por mono. Y siempre lloraste por tus amigos. En eso sí, nos parecemos. Antes que el tiempo muere en nuestros brazos, tu recuerdo se fundirá con el mío. Feliz viaje, amigo mío. Feliz viaje, amigo mío. Feliz viaje, amigo mío. La situación es la siguiente. Existe los países capitalistas ricos y los países capitalistas pobres. Y existen los países socialistas ricos y los países socialistas pobres. La verdad, lo que existe es el mundo rico y el mundo pobre.